Un día como hoy, ocurrieron varios acontecimientos importantes en la historia. Uno de ellos fue el año en que Disney adquirió parte de Pixar. Fue el 24 de enero de 2006, cuando Disney y Pixar llegaron a un acuerdo para adquirir por $7,400 millones de dólares parte de esta productora creadora de Toy Story. La transacción convirtió a Steve Jobs, consejero de Pixar, en el mayor accionista de Disney. Desde ese momento, Mickey Mouse y Los Increíbles pasaron a formar parte de una sola familia. La alianza, que desde 1995 unió a Disney y Pixar, recaudó hasta la actualidad $3,200 millones de dólares en la taquilla internacional con películas como Toy Story, Bichos, Monster Inc., Buscando a Nemo y Los Increíbles.